40 recetas de otoño para inaugurar la nueva estación. 35 recetas con setas rápidas y sabrosas. Las 45 mejores recetas con lentejas que te van a sorprender. Septiembre es tiempo de vendimia y el mejor momento para disfrutar las mejores uvas. Las uvas forman parte de nuestra cultura mediterránea, y España es uno de los principales productores de este maravilloso fruto. Dejando a un lado las variedades destinadas a la elaboración de vino, son muchas y deliciosas las uvas de mesa y este mes es ideal para consumirlas en su punto exacto de dulzor y textura. Beneficios de comer uvas. Al margen de su sabor, las propiedades nutricionales de las uvas las convierten en alimentos muy sanos y repletos de cualidades. Las uvas contienen un alto porcentaje de agua entre el 70 y el 80% por lo que resultan muy depurativas. También son ricas en vitaminas, sobre todo del grupo B y C. Sus grandes propiedades antioxidantes se deben a la presencia de polifenoles, un grupo de moléculas que ayudan a la salud de la piel, el sistema digestivo, el cardiovascular y el inmunitario. En cuanto a la cantidad de azúcar que poseen, y que en ocasiones hace temer su consumo dependerá del grado de maduración del grano. El hierro y el potasio son los principales minerales que encontramos en su composición. Y además, ¿te has fijado en lo bonitas que son las uvas? Con ellas puedes organizar un centro de mesa decorativo y comestible. Para ello, coloca en una copa ancha una base de hojas de parra. Añade dados de queso, trocitos de melón, un puñadito de piñones y uvas. Solo queda aliñarlo con vinagre, aceite y sal. Te proponemos varias ideas para disfrutar de suculentos platos hechos con uvas. Desde elaboraciones más complicadas a unas sencillas uvas para picotear, las mini brochetas son un dipal más puro estilo mediterráneo. Para montarlas solo necesitas insertar en un palito de madera, de los que se venden en bazares, un par de uvas blancas separadas por una loncha de jamón. Cuando ya las tengas montadas, colócalas en un plato, formando una corona alrededor de un cuenco preparado para la salsa. Nuestra preferida, la de queso que se vende ya lista para untar. Y sobre ella, una hojita fresca de menta o de albahaca. Y aquí te dejamos varias recetas con las que lucirte en este mes de septiembre. Salsa de uvas, uvas rebozadas con queso y pistachos. Helado de uvas rojas, tarta de uvas bicolor, postre de uvas con queso, gusano de uvas y gelatina de uvas. Salsa de uvas Ingredientes, guión 250 gramos de uvas, una cebolleta guión 50 mililitros de aceite de oliva guión 50 mililitros de brandy guión 2 decilitros de nata líquida, pimienta y sal. Preparación, pela la cebolleta y trocéala. Parte las uvas por la mitad. Pon el aceite en un cazo y, cuando esté caliente, agrega la cebolleta y las uvas y saltealas. Añade el brandy y deja que cueza un minuto para que el alcohol se evapore. Agrega la nata, sal pimienta y deja cocer 3 minutos. Tritura con la batidora. Truco, esta salsa resulta deliciosa para acompañar un pastel de pescado. Justo antes de servirla, dale tu toque especial, decora la salsera con unas uvas que no tengan pepitas y añade hojas de canónigos o unos trocitos de lechuga. Uvas rebozadas con queso y pistachos Ingredientes, uvas, verdes o rojas, sin pepitas, Una terrina de crema de queso-200 gramos de Pistachos Preparación, lava las uvas y sécalas. Pela los pistachos, machácalos en un mortero y vierte los trocitos en un plato hondo. Coloca la crema de queso en un cuenco, añade las uvas y remuévelas con cuidado para que queden bien untadas sin que se rompan. A continuación, pasa las uvas por el plato de los pistachos. Asegúrate de que los frutos secos se abrieran a las uvas de forma regular por todos los lados. Truco, ¿te gustan como aperitivo o las prefieres de postre? En cualquier caso, a tus invitados les resultará más fácil degustarlas si dejas a las uvas un tallo corto para cogerlas con los dedos. Uvas para picotear Preparación 1. Pela, lava y trocea las patatas. En una olla, calienta agua con sal y laurel. Cuando hierva, añade las patatas y cuécelas hasta que queden tiernas. 2. Escúrrelas, tritúralas en el chino y mezcla con 80 gramos de mantequilla, las hierbas, la sal y la pimienta. 3. Precalienta el horno a 220 grados. Ata el cordero con un cordel y salpimenta. Úntalo con mantequilla. 4. Coloca el cordero. En una bandeja, y hornea unos 10 minutos hasta que se dore. Baja el horno a 180 grados y asa 15 minutos. Saca, colócalo en una fuente y reserva. 5. Vierte en la bandeja del horno el caldo de carne. Remueve y échalo en un cazo. Añade la mostaza. 6. Hierve la salsa. Añade la harina, salpimenta y mueve hasta que la salsa espese. Helado de uvas rojas. Ingredientes. Menos 50 gramos de uvas rojas guión 100 gramos de azúcar. 3 claras de huevo guión 2 decilitros de nata líquida. Cucuruchos. De barquillo. Preparación. Quita la piel a las uvas, retira las pepitas y tritúralas. Pásalas por un colador. En un cazo, calienta el jugo de las uvas, agrega el azúcar y remueve hasta obtener un almíbar denso. En un cuenco, monta las claras a punto de nieve. Vierte sobre ellas el almíbar en forma de hilo sin parar de batir. Monta la nata y añádela a la mezcla anterior con movimientos envolventes. Congela 4 horas y sírvelo en los cucuruchos. Truco. Utiliza una cuchara específica para hacer bolas de helado. Mójala en agua caliente antes de cada uso. Tarta de uvas bicolor Getty y Millis Ingredientes. Guión 2 paquetes de galletas María guión 160 gramos de mantequilla guión 400 gramos de queso crema para untar. Una tarrina de queso mascarpone guión 300 gramos de chocolate blanco guión 200 gramos de nata para cocinar guión 200 mililitros de leche entera guión 50 gramos de azúcar. Una cuajada y media, dos racimos pequeños de uvas negras y blancas, azúcar glass preparación, para hacer la base de la tarta. Tritura las galletas hasta desmenuzarlas y mezclalas bien con la mantequilla, que habremos derretido previamente. Extiende esta masa sobre el fondo, y las paredes de un molde redondo de unos 25 centímetros de diámetro, y reserva. Para la crema de queso, lava, seca, parte por la mitad y despepita las uvas. Pon en un cazo el chocolate troceado, la leche, la nata, los quesos, el azúcar y la cuajada. Lleva hasta el punto de ebullición a fuego moderado sin dejar de remover, 7 minutos aprox. Punto en cuanto empiece a hervir, retira del fuego. Con cuidado, vierte la mezcla enseguida sobre la base de galletas, y coloca las uvas sobre la tarta. Deja enfriar y mete en el frigorífico durante una hora como mínimo. Antes de servir, espolvorea con azúcar glass. Postre de uvas con queso La gelatina de uvas negras está exquisita con queso fresco. También como acompañamiento de patés o carne de caza. La cuchara de porcelana, 1,90€, procede de DMD y el plato, 4,50€, de Genevieve Fletou. Uvas con queso y melón. ¿Te has fijado en lo bonitas que son las uvas? Con ellas puedes organizar un centro de mesa decorativo y comestible. Coloca en una copa ancha una base de hojas de parra. Añade dados de queso, trocitos de melón, un puñadito de piñones y uvas. Solo queda aliñarlo con vinagre, aceite y sal. Nuestro consejo, usa las variedades de grano negro. Crean un atractivo contraste con los colores del resto de frutas. Además, contienen endocianosa, un colorante que tiene propiedades tónicas. Gusano de uvas, un postre muy aparente y divertido para los niños. Inserta uvas blancas en un palillo largo de bambú y colócalo sobre una porción de gelatina de fresa. Los vasos, 1,91€, de colores se venden en Zara Home. Gelatina de uvas Ingredientes, guión 1,5 kg de uvas negras, 2 hojas de gelatina, azúcar, 300 gramos de azúcar por cada litro de agua. Preparación. Lava las uvas, cháfalas ligeramente y ponlas a cocer a fuego medio hasta que suelten todo su jugo. Recuerda medirlo para calcular la cantidad de azúcar. Hierve la mezcla durante 10 minutos e incorpora el azúcar. Cuece a fuego vivo. Retíralo y mezcla con la gelatina previamente remojada en agua fría. Vierte el resultado en los tarros, cierra herméticamente y envásalos al vacío.